Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo un vídeo de productos terminados. He acumulado esto como en un mes o así más o menos, porque creo que el último lo pasé a finales de abril así que vamos, porque no creo que se me acumulen demasiado, después se hacen los vídeos muy largos. Así que quedaros conmigo hasta el final del vídeo si queréis ver cómo funcionan todos estos productos. Y antes de nada, como siempre, pediros que si aún no os habéis suscrito, no sé qué estáis esperando, vengan, suscribiros en el botón rojo donde ponen suscribirse y activa la campanita de las notificaciones para que si Youtube te viese cuando yo suba un nuevo vídeo y no te pierdas ninguna. Ven, anímate que subo contenido muy diferente. Y si te gusta mi contenido o al menos te entretiene aunque sea un poco, pues dejadme un like, un comentario, que es algo que a vosotros no os cuesta nada y a mí me anima mucho a seguir adelante. Dicho esto, vamos a empezar. Ya sabéis que me gusta haceros estos vídeos porque es como haceros una pequeña reseña de cada producto ya habiéndolo utilizado puesto que los he gastado y sé bien cómo funcionan o cómo me funcionan a mí. ¿Vale? También es verdad que ya sabemos que todos no tenemos la misma piel, no tenemos el mismo pelo, no tenemos los mismos gustos y a lo mejor un producto que a mí me encanta a ti no te va a gustar o al revés, algo que a ti te encanta a mí no me gusta porque no me va bien o lo que sea. Entonces, bueno, que tengáis eso en cuenta, pero yo siempre os doy mi opinión sincera. Si me gusta, os lo digo. Si no me gusta, también os lo digo. Entonces, vamos a ello. Y como siempre sabéis, yo traigo, no traigo solo productos de una marca, sino que hay diferentes sitios. Puede haber de Carrefour, de Mercadona, del Día, de Primor. Puede haber un poco de todo porque yo, bueno, pues unas veces compro unos, otras veces en otros. Entonces, hay un poquito de todo. Pero, de donde más a lo mejor va a ser de Mercadona porque es donde más voy. Y empiezo con algo basiquísimo, ¿verdad? Un enjuague bucal. Este es de Mercadona, de Hacendado y es el Explosion Action. A mí este me gusta, pero ¿qué pasa? Que es un poco fuertecito. Este te tiene que gustar que te pique, que te pique, sí, ese efecto que tienen así un poco potente. Este es bastante potente. Yo al final me he llevado a acostumbrar y ya me da un poco igual, pero ahora la última vez creo que me he comprado ese que es rojo. Que es como sabor a fresa, que es mucho más suave, ¿vale? Pero este es potente. Lo que pasa es que este te da una sensación de limpieza en la boca al ser tan potente que me gusta mucho. Entonces, bueno, y a mi pareja este le encanta. Él siempre utiliza este, sí o sé. Yo he cambiado al otro más suave, pero él, sí es buen este. Así que, genial. Sigo con algo que me encanta, que ya os lo he enseñado un mogollón de veces y os lo seguiré enseñando porque creo que tengo tres botes. Tengo dos de esta y otra de la aloe vera. Y como sabéis, es la mascarilla de Garnier. De frutti de la línea High Food y esta es la de banana, que es nutritiva. Me encanta esta mascarilla para el pelo porque me deja el pelo súper desenredado, suave. Se le nota que está hidratado, nutrido. Me gusta mucho. Me gusta el olor que tiene también. Y pues yo no paro de comprarla. Y es que la última vez, os digo que tengo tres botes porque es que la última vez la compré en Carrefour. Que suelen poner ofertas del 3x2 y entonces sale bastante bien de precio. Y entonces pues coge tres botes porque en total la gasto, pues me da igual. Así tengo para un montón de tiempo. Que esta, vamos, 100% recomendada. Además, tiene 98% de ingredientes de origen natural. Así que genial. Yo esta os la recomiendo. Ahora he cogido, como os digo, dos de esta y otra que es la de aloe vera, que no la he probado nunca y bueno, pues quería probar una diferente. Sigo con algo para el pelo también, que es esto de aquí, es la laca de Pantene. Esta es la de fuerza 5 y lleva aceite de jojoba. A mí me funciona muy bien. Es verdad que no la utilizo muchísimo. Pues mira, cuando me hago coleta, así, me echo un gel que tengo para domar los pelitos cortos que tengo, que tengo un montón. Y después me suelo echar un poquito de laca. Porque si no me echo la laca, al paso del tiempo me pasa esto porque hoy no me la he echado. ¿Vale? Y se me sueltan los pelitos estos pequeñitos. Entonces, bueno, y me gusta mucho. La verdad es que fija muy bien. Tampoco me deja el pelo más acortanado. Es verdad que yo no he hecho mucha cantidad, que he hecho poquita, pero bueno, que a mí me gusta y de hecho la he vuelto a comprar. Más productos para el pelo. Este es el shampoo El Vive de L'Oreal. El de Hidra, que lleva ácido y alburónico. Este me ha encantado. Me encanta como huele, me gusta como me deja el pelo, que me lo deja limpio, hidratado. Me ha encantado. Este creo que lo he cogido en Mercadona, pero lo tenía en Mercadona, en Carrefour, en un montón de sitios. En Primor también. Y de este tengo también el serum. Y no sé si probé también el acondicionado, pero ahora no lo tengo. Ahora ya tengo que volverme a comprar porque este me ha gustado un montón. Pero la última vez que fui creo que no lo había y cogí uno de Pantene, que ya os lo enseñaré. Pero este me encanta. Esta línea de Hidra de El Vive me gusta mucho. Ahora una cosita un poquito más rando que os enseño. Que es estas uñas, son unas uñas postizas. Que estas eran de Primar. Que me las he dado para ponerlas un par de veces. Eran muy bonitas. Aquí son como rositas y tal. Y la verdad es que van bien. Si os gusta poner las uñas postizas y vais al Primar. Estas me han ido muy bien. Me han aguantado bastante. No se han roto mucho. Así que muy bien. Ya quedan algunas, pero ya no tengo suficientes para ponerme las dos manos. Así que pues nada, ya a la basura. Pero son económicas y están bastante bien. Ahora, un protector solar que he terminado es este, que es de Bavaria. Este me ha gustado mucho porque no me deja la piel blanquecina ni nada de eso. Lleva protección 50, es resistente al agua y lleva tratamiento de antienvenecimiento. Entonces, pues este me ha gustado mucho. Tiene una textura ligera que se absorbe bien en la piel. Como os digo, no me la deja blanquecina y me encanta. Pero esta es la fórmula invisible. Y ahora tengo por aquí la fórmula con color, que es como una BB Creme, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Me gusta la fórmula, sí. Pero el tono, no. Es un tono como muy rosa, muy oscuro. Mirad, lo voy a poner un poco por aquí. Y este todavía tiene producto. Mirad, ese es el tono. Es como muy oscuro para mí. Parece un cheto, parece un cheto cada vez que me voy a esto. Entonces, está casi lleno, pero es que ya lleva conmigo dos años, creo. No lo he gastado, ni lo voy a gastar. Y este también tiene protección 50, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con los protectores solares? ¿Te van a hacer daño una vez que estén caducados? No tienen por qué hacerte daño en la piel aunque estén caducados. Pero, si es verdad que no va a hacer el mismo efecto, ¿vale? Como os digo, tiene una protección 50, pues esa protección no va a funcionar. Entonces, a lo mejor os creéis que os estáis protegiendo contra el sol y no. Porque ya ha pasado el tiempo, pues pierde sus propiedades y no funciona el producto igual. Entonces, ¿este me lo volvería a comprar? No. ¿La versión invisible? Sí. ¿La de con color? Ni de coña. Porque es que el color para mí, no. Que vosotros sois morenitas y os va el color. Pues bien. Muy bien, porque yo digo que es muy bueno. Además, lleva rosa de mosqueta, para la piel es increíble. Pero, que a mí no me va bien. Y ya está. Ahora voy con una cosita para el hogar, que es esto de aquí. Que es un ambientador de los micados de los de Mercadona. Este es el de Yasmín. Es el que más me gusta. Lo tengo puesto por ahí. El que más me gusta a mí es este de Yasmín. Y el de Tropical. Que huele muy bien. Yo tengo puesto en los baños, en el salón tengo otro. Y el de Frambuesa también lo he probado y también me gusta. Pero el que más hay que más a mí, este olor. A vos están bastante. Tiene una durabilidad bastante buena. Y está muy bien. Así que yo lo sigo comprando. Es de este que lleva varitas, ¿vale? Que os he dicho de mi caso y a lo mejor no entendéis. Lo que lleva bien el botecito con el aceite y las varitas, ¿vale? A mí me ha gustado mucho. Así que yo lo sigo comprando. Ahora, que queréis un limpiador de brochas eficaz. Este, de la marca Peter, está muy bien. Como digo, es un limpiador de brochas que lo que hace es que va a limpiar y desinfectar las brochas. Pero esto no es como para utilizarlo siempre. Es como para utilizarlo que, por ejemplo, acabo de utilizar esta brocha y la quiero volver a utilizar enseguida. Pues bueno, le echo un par de toquecitos de spray. Lo doy en una servilleta de estas de cocina y se le va todo y además está desinfectada. Así que muy bien, es como para volverla a usar también. Bueno, pero lo de normal es mejor que las laves con agua y jabón, ¿vale? Pero bueno, que este funciona muy bien. Tiene, contiene, contiene 100 mililitros y tiene como, y cuesta como unos 5 euros más o menos. Yo lo suelo comprar en Primor. Pero ahora he descubierto otro que es parecido, pero que el bote es más grande y de precios más o menos igual. Con lo cual el otro sale más barato. Entonces ahora estoy probando el otro que va bien también, pero este me ha gustado mucho. De hecho, os lo he enseñado en varios vídeos. Ahora voy con un serum que este es de cosmética coreana. Me vino en una Primorbox y es de la marca Song By Me. Y este serum tiene niecia de amigas, es como muy liquidito, como los serums, vamos, todos los serums son así como muy liquiditos. Se absorba muy bien en la piel, queda un pelín pegajoso, pero eso es bueno para la... Para que cuando pongan la crema se absorba bien en la piel. Así que me ha gustado. Tampoco es que me haya notado nada ahí que digo, guau, cómo tengo la piel, ¿vale? Tampoco es que me haya encantado, entonces no lo voy a comprar porque ahora tengo otro serum. Y además tengo ganas de probar otro de la marca Pharmacy, que como sabéis me he hecho distribuidora. Y tengo muchas ganas de probar uno de su marca. Entonces, pues ahora no voy a comprar este, ni de todas maneras yo creo que tampoco lo compraría, aunque ha estado bien, ¿vale? Ahora, como toallitas de maquillante, esta os la he enseñado hasta la saciedad. Y seguiré porque, mirad, esta que hay que ver por aquí, guarda, que me acabo de limpiar el swap que he hecho, es de esta. Y es para eso, para lo que utilizo, ¿vale? Llevan agua micelar y aceite. Y entonces esto se lleva el maquillaje súper bien. Pero yo no me suelo desmaquillar con esto. Me suelo desmaquillar con un balsamo desmaquillante de la marca Flor de Mayo que me encanta. Pero, bueno, que estas siempre las tengo. No me las dejo acabar. De hecho, tengo este acabado y tengo este a media. Y ahí no acaba cosas. Y este entero. No me las dejo acabar porque ya os digo que siempre aquí maquillándome las utilizo un montón. Así que eso. Y son de Mercadona, pues si no lo sabías. Ahora, otra cosa también de Mercadona que repongo una y otra vez es este acondicionador. Bueno, es un acondicionador que viene bifásico, se viene en dos fases, hay que moverlo. Y es sin aclarado, que es lo que más me gusta. Yo esto según salgo de la ducha, eso sí, me suelo dar mascarilla antes. Pero después salgo, me seco el pelo un poco con la toalla, o sea, lo que es quitarle un poco la humedad. Y me echo este acondicionador. Me desenreda el pelo súper bien, me lo peino muy bien. Y es muy rápido, pues por lo que os digo, porque no tenéis que... Porque no hay que aclararlo ni nada. Entonces también me gusta mucho, por ejemplo, ahora en el verano, pues para llevarlo a la piscina. Si voy y me lavo ahí el pelo y tal, pues me echo tú y te peinas enseguida y queda súper bien. Este lleva... es de la línea Repara, ¿vale? Y lleva queratina, arginina, ácido hialurónico... Está muy bien. Me gusta mucho, así que lo sigo comprando, de hecho tengo ahora uno que llevo poco tiempo con él. Y dura la vida. Yo también es que tengo poco pelo, pero... Pero que me ha durado muchísimo. Y ya por último, un gel fijador de cejas que me encanta. Este es de la marca W7 y es el Happy End. Este se hizo súper famoso y está muy bien. Es un gel transparente que te das así en las cejas y se quedan fijaditas y no se mueven en todo el día. Así que este está muy bien, pero ahora tengo dos, creo, o tres más, así que ahora no lo voy a comprar. Pero que si queréis un gel fijador de cejas barato y bueno, este, de W7. Creo que se sigue vendiendo. No sé, no quiero meter la pata, pero creo que sí. En Primor o en Maquillalia podréis encontrarlo. Y nada, ya os enseño por aquí mi cajón vacío para volverlo a llenar con más productitos. Así que nada, dejadme en comentarios qué os ha parecido. Si conocíais alguno de estos productos, dejadme qué tal funcionan a vosotras. Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o al menos que os haya entretenido aunque sea un poco. Si ha sido así, pues dejadme un like, un comentario, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho a seguir, sobre todo a animarnos. Y si aún no estáis suscritas, pues ya sabéis, animaros, suscribiros en el botón rojo donde pone suscribirse y activar la campanita de las notificaciones, porque así YouTube no os va a avisar de cuando yo subo un vídeo y no vais a perder ninguno. Y ya sabéis que me tenéis por aquí todos los miércoles, los viernes y los domingos a las 7 y media de la tarde. Y también me podréis encontrar en TikTok y en Instagram y en Facebook. Ahí estoy por todas partes. Así que nos vemos por todos lados. Nos vemos aquí muy pronto con un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!